El modelo que se está tratando de implementar no es al adecuado a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades. Se ha generado una desconfianza y una incertidumbre precisamente porque las reglas de juego no están claramente establecidas. No tenemos un rumbo claro ni una apuesta estratégica como nación. No tenemos un rumbo claro ni una desconfianza y una desconfianza y una desconfianza y una desconfianza y una desconfianza. No tenemos un rumbo claro ni una desconfianza y una desconfianza. financieros cotientes como presupuestos que no te han trabajado en estos dos años en el estado de la economía fiscal, eso sería. Entonces podríamos decir que ahora se va a pasar en los años, hay un cambio en la opción de la red de políticas que va a permitir los financieros cotientes como presupuestos que no te han trabajado en estos dos años.